Hoy voy a salir con mis amigos para olvidarme de esa traicionera que ha jugado con mi vida sin manera Hoy voy a salir con mis amigos para olvidarme de esa traicionera que ha jugado con mi vida sin manera Traigan más cervezas compañeros porque tomando ahogo la pena Por eso quiero tomar, por eso quiero tomar Más, más, más una cerveza más para olvidarme de ella Más, más, más una cerveza más para olvidarme de su traicion Hoy voy a salir con mis amigos para olvidarme de esa traicionera ¡Gracias!